Todos tenemos bien claro que lo único que tenemos asegurado en esta vida es la muerte. Sin embargo, muchos tenemos la incertidumbre de cómo será, qué pasará con nosotros. Si bien no todo puede tener una respuesta, vaya que sí podemos acercarnos a una posible explicación. Bienvenido a conocer datos impresionantes sobre la muerte. Aunque parezca que la gente no muere tan a menudo, debes saber que en lo que llevas viendo este video ya han muerto más de 120 personas y nacido más de 250 bebés. Según la probabilidad matemática de morir por X motivo, la encabezan los ataques al corazón ya que matan a una de cada 5 personas. En segundo lugar se encuentra el cáncer, que es la causa de muerte de una de cada 7 personas. Lo impresionante aquí es que es más fácil morir de una caída en tu casa. Esto quita la vida a una de cada 218 personas que de ser asesinado, pues la posibilidad de esto es de una de cada 314 personas. Mire este listado detallado de las probabilidades matemáticas de morir debido a una serie de sucesos, ordenados del menos probable al más probable, claro. Lo primero que debes de saber es que no hay un momento de muerte exacto. Morir es un proceso que conlleva varios pasos para apagar totalmente tu cuerpo, algo muy parecido al dormir. Lo primero que sucede es que tu cuerpo se acerca gradualmente a lo que se conoce como muerte clínica, que ocurre cuando el latido cardíaco, la respiración y la circulación se detienen. Sin embargo, las células de tu cuerpo aún siguen vivas. Después y durante los próximos 4 a 6 minutos se produce la muerte biológica. En ese momento tus células cerebrales han comenzado a morir y la reanimación es prácticamente imposible. Lo curioso aquí es que varios estudios científicos dicen que se mantiene una cierta actividad cerebral cuando el cerebro se detiene, pudiendo escuchar y razonar durante varios minutos u horas sin depender de la actividad cardíaca. ¿Imaginas escuchar todo lo que harán contigo después de morir? Qué tétrico, ¿no? Sin embargo, nadie lo sabe completamente. ¿Cómo se sentirá morir? Bueno, según James Hellenbeck, un especialista en cuidados paliativos de la Universidad de Stanford, nuestros últimos días en la Tierra son lo que se conoce como la fase de agonía activa. Rápidamente comenzamos a perder nuestros impulsos naturales y la mayoría de los sentidos, pasando por estas fases. Negación, ira, negociación, depresión y finalmente aceptar el hecho ineludible de que vamos a morir. A continuación te dejo datos que seguramente no conocías sobre la muerte. Una de cada un millón de personas resucita cuando ya están enterradas. Para que tu cuerpo quede totalmente en huesitos, tardará cerca de un año y de 40 a 50 años para que tus huesos se hagan completamente polvo. No podemos saber con exactitud cuando alguien muere, pues muchas personas resucitan luego de que aparentemente su cerebro deja de funcionar. El cabello y las uñas ya no crecen después de morir. Mejor dicho, parece que crecen esto debido al encogimiento de la piel. Los niños comienzan a entender el concepto de vida y muerte entre los 6 y 9 años de edad, ya que los niños de menos de 6 años creen que la muerte es temporal. La incineración de una persona adulta puede durar de entre 2 a 4 horas y se obtienen de 2 a 3 kilos de cenizas. ¿Qué es lo que pasa por tu mente mientras estás muriendo? Lo primero que sucede es que tu cerebro hace todo lo posible para preparar tu conciencia para el gran salto al más allá. En sus momentos finales, muchas personas tienen percepciones extrasensoriales, como una cita con familiares en un lugar tranquilo, una sensación de mayor conexión con el universo, y por supuesto ver la clásica luz brillante al final del túnel. Sin embargo, ¿qué es lo que realmente está sucediendo ahí? Lo positivo de esto es que probablemente no tendrás miedo ni angustia por lo que está pasando gracias a ese estado mental. Un estudio de la Universidad de Carolina del Norte arrojó como resultado que cuanto más cerca está de la muerte una persona, más positiva es la perspectiva que se tiene de la vida misma. Una vez que comienzas a morir clínicamente, tu cerebro se pone en marcha, entrando en un estado mental hiperconsciente, o una conciencia muy clara, escuchando y razonando todo mientras te estás apagando. Luego contemplarás una experiencia fuera del cuerpo. Eso se cree que se produce posiblemente a causa por la unión tempo parietal de tu cerebro que se daña por la falta de oxígeno. O muchos tienen la creencia que es cuando tu alma se empieza a desprender de tu cuerpo. Y por último, exactamente en los últimos momentos para dejar de existir en este mundo, muchas personas ven momentos significativos de sus vidas pasar por su mente. O bueno, esto es lo que relatan personas que han regresado de la muerte. Pero tranquilo, puede que vivamos algún día para siempre, pues el plan financiado por el multimillonario ruso Dmitry Skob busca que exista la inmortalidad en el año 2045. Su idea incluye la construcción de cuerpos robóticos a los cuales se puedan transferir cerebros. ¿Te imaginas vivir para siempre? Aunque existen cientos y cientos de teorías de qué sucede con nosotros después de morir, definitivamente nunca sabremos con certeza qué pasará con nosotros. ¿Tú te imaginas qué nos pase después de morir? ¿Reencarnaremos en otro ser? ¿Iremos a un paraíso? ¿O simplemente dejaremos de existir? Déjanos tu opinión en los comentarios. No olvides ver los videos anteriores, donde te mostraré cómo era la vida antes y cómo lo es ahora. ¿Te imaginas vivir sin tu celular o sin internet? ¡Descúbrelo aquí! También puedes resolver estos divertidos acertijos. Créeme, algunos son muy difíciles. ¿Crees poder con el reto? Muchísimas gracias por ver el video de hoy. Recuerda que si te gustó nos puedes regalar un like y compartirlo. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y en nuestro segundo canal. Los links están en la descripción. No me queda nada más que agradecerte por haber visto el video de hoy. Y recuerda que nos vemos todos los martes y viernes para nuevos videos. Nos vemos en la próxima.